No he ido a ningún municipio donde no existan estas joyitas. Miren esto pues, o sea, vean eso aquí, en los ríos se ven las cosas. Impresionante. Y miren aquí, o sea, aquí ya está común, vean. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vean, estamos justamente de camino hacia Yucuaquín, hacia la ciudad en las nubes. Y siempre me he preguntado qué significado tienen estas tres cruces. O sea, no veo una plaquita o algo, no veo nada. En mi país, comúnmente, cuando hay crucecitas así, ¿verdad? Cruces en lo que va a lo largo de la calle, significa que hubo un siniestro, casi siempre. Pero hay otras veces que no, hay otras veces que tiene otro significado. Si no estoy muy equivocado, creo que este lugar se llama La Cañada. Bueno, hay un centro escolar, miren, pero sí creo que se llama La Cañada este lugar. Centro escolar, Cacerío, La Cañada. Sí, La Cañada. Ajá, ajá. Ah, pues miren qué bonito lugar. Hay gente trabajando. En serio que vine hace un año. Y sí se ve en cambio, bastante, bastante. Si ustedes recuerdan, en el anterior video que hice de aquí de Yucuaquín, justamente en esta zona era intransitable. Yo mencionaba en el video que solamente a caballo o en motocross se podía pasar, porque era imposible. Había unos huracos enormes, pero vean ahora la preciosa caída que les han hecho. Ni en San Miguel hay esto, gente. Bienvenidos al barrio Santa Clarita, dicen. Santa Clara, Yucuaquín, La Unión. ¿Cómo? Ya llegamos a Yucuaquín. No, o sí. Sí, 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 correcto. Me acuerdo que aquí estamos ya solo para desplazarnos hacia abajo. Caramba, pero qué rápido. ¿Qué pasó? Ah, pues entonces, en otras palabras, señores, así se ve la entrada de Yucuaquín justamente ahora, miren. Uy, aquí bastante barro. Seguramente viene de arriba, miren. Claramente. Uy, uy, uy. Este barrito licuado así, miren, es tan peligroso que, por muy buena moto que traigas, se te viene abajo. Así que, pues, esta es la parte de la entrada de Yucuaquín. San Francisco de Asís es un santo de la religión católica. Hay otras religiones también, ¿verdad? Que lo acuñan a él, pero comúnmente viene de la religión católica. Sobre él se hace una peregrinación muy grande. Vean aquí, pues. Es que estamos altísimos, o sea, vean. ¡Wow! ¡Qué heladito! Es que no tengo forma de... Miren, pues, cómo se ve de alto esto. Una cruz, miren, ve. Es una cruz referente a alguien. Dice, reconocimiento a la señora María Jesús Flores de Mendoza. Vaya, murió muy poco esta persona. Por sus servicios, entregui su comunidad. Ya que se mantenga firme hasta el fin, será salvado. Mateo 24.3 Ok, es un reconocimiento a una persona. ¡Qué bonito, mira! Una persona muy querida, ¿para qué? Se le trate de este modo. Aquí tenemos las entradas. Muchos, fíjense, que me decían que Yucuaquín es la ciudad de las tradiciones. Vamos a ver. ¡Upa! Y esto... De la nada, parecen edificios aquí ya. Eso me comentaban, fíjense que... Yucuaquín, me dicen mucha gente. Yucuaquín es vista de muchas formas. Pero sobre todo, que es una ciudad muy fresca. Y lo impresionante de que sea fresca, no solo consta del hecho de que... De que sea alto. Sino que estamos en un triángulo, el Triángulo de Oriente, que hace referencia a San Miguel, Santa Rosa, La Unión. Dos ciudades que son extremadamente calientes. O sea, si uno va en el verano a La Unión, o sea, uno va a sudar baja. O sea, que ponga ventilador a sudar baja. Es seguro. Porque así es, ¿verdad? Así es su lugar. O sea, de eso se trata. La tierra caliente, ¿verdad? Como es la ciudad de La Unión y Santa Rosa. Entonces, lo que sorprende es que en el centro de este grupo de ciudades importantes está Yucuaquín. Otras tres cruces, miren. Vamos a empezar a preguntar a la comunidad. Estoy interactuando un poco más con ustedes. Lo siento que antes no lo hacía. Inry, Santa Cruz, Barrio El Calvario. O sea, también se divide por barrios. Parque Municipal, Iglesia Católica, Danza Autóctona, La Partesana. Bueno, esta otra... Petrograbados. No sé dónde exactamente están esos petrograbados. Bueno, petrograbados significa marcado en piedra. O sea, figuras hechas en piedra. Ok, entonces estamos en el Barrio El Calvario, dice. Este barrio conecta rápidamente con el parque. Bueno, como todos los barrios, ¿verdad? Entonces, ok, servicios integrados, ok, ok. Miren qué bonita esta ciudad, miren. Qué fresco, por Dios santo. Y eso es lo que me cuesta creer, que esta ciudad tan fresca está entre medio de las tres ciudades más calientes del oriente de El Salvador. Cuando hablo con alguien sobre La Unión, se refiere rápidamente que La Unión es una ciudad caliente. Muy caliente. Vaya, aquí llegamos al parque, miren. Una capillita, miren. Vamos a ver. ¿Qué es el parque? Veo que se puede ingresar. Sí, qué bonito. La otra vez que vine. ¡Uy, qué hermosa la iglesia, miren! La otra vez que vine era distinta. Ya nos vamos a bajar, pero quiero dar una vuelta por aquí arriba. Es que he visto que... Vean pues, o sea. Miren pues. Chulada de casa, miren. Ah, también sé que aquí hay una radio. Bueno, no sé si aún se mantiene. Pero si aún se mantiene, un saludo enorme al locutor. Y también vean este edificio. Pedazo de edificio. ¡Uy, qué chulada de edificio! Vean pues. Aquí no hay stop. Creo que es mi línea. Ahorita pues son lo máximo. Creo que son las 2 y 43. Una hora tardamos en llegar aquí, miren. Pero a mi paso pues, voy despacio. Entonces, esta es una de las áreas más comerciales de Yucuquín justamente, miren. A ver que vean esto, pues. ¡Caramba! Viene un bus, creo yo. Sí, viene un bus. El 355. Está chulada. ¡Caramba! Lo que ha de tardar en hacer limpieza en esta casa, miren. ¡Qué preciosa, miren! En serio, qué bonito. Por donde nos venimos, no es la entrada principal de Yucuquín. Esta aquí es la verdadera entrada, miren. ¿Vean qué bonita? ¿Cómo tiene aquí estos faroles, miren? Chulísimo, chulísimo. A ver, este es el cementerio general, por cierto. Deberíamos entrar a ver un poco, pero es que yo los cementerios no sé, pero es que me da un poco de respeto, ¿verdad? No entrar a esos lugares a grabar por respeto, ¿verdad? Qué chulada la entrada, o sea, nada que envidiarle a otros lugares. O sea, es una combinación perfecta, o sea, la ciudad fría. ¿Por qué es fría? O sea, se los dice a alguien que viene de un lugar que, si dejamos un huevo puesto así en cualquier lugar, se calienta solo. O sea, se quema, se cocina. Vaya, hasta aquí llega ya lo que es la entrada, miren. La otra vez justamente llegamos hasta aquí. Miren, pues. Yucua y Quíndice, y el símbolo, el logo principal que representa la ciudad. Esta entrada viene basada en la época romana, miren. Así ellos construían sus entradas. Demostraban el poder que tenían, pues, de esta manera, diciendo, mira qué grande tengo la entrada a mi reino. Algo así. Vean, pues. El San Francisco de Sís, miren. Exactamente. El San Francisco de Sís. Y bueno, pues al final me he movido para el parque. Vean qué bonita quedó la iglesia, o sea, cómo quedó. Esta parte aquí es el Halls, miren, ¿se acuerdan que subimos? No me acuerdo por dónde, creo que era por allá la entrada. Ya van a ver, hasta aquí, mírame. Sí, cabal, aquí subimos ese día. Miren qué bonito. Chulísimo. Ya está bastante rota, miren. Está descolorida también ya. ¿Dónde se mandarán a hacer este tipo de estructuras? Parece vidrio templado, pero parece fibra de vidrio también. Y aquí está. Es que es medio día en punto, entonces. Esta es la cancha y ahí recuerdo que esta parte de aquí que se ve ahí. Recuerdo que una vez alguien me dijo que esa ahí iba a ser el futuro mercado. Algo así me explicó él. Recuerdo con el anterior video que grabé de eso. ¿Se acuerdan que un perro casi me va a amar de ahí? Aquí están estos cafetines. Veo que hay gente ahí almorzando. Allá está el área de juego de niños. Ahí están unos niños, miren. En la iglesia han hecho una capillita. O creo que la vez que vienen no lo vi. Estas aquí, miren, son veraneras. Exactamente veraneras, miren. He visto veraneras de este color que está aquí. He visto veraneras blancas, veraneras amarillas y veraneras rojas. Aquí está San Francisco de Asís en grande, miren. Esto sí es grandísimo. Se ve casi idéntico al tamaño de personas. Fíjense. Vean pues, qué grande se mira. O sea, se ve bastante grande. Que es el santo patrono justamente de Yuko Aikin. Está allá, miren. Es una capilla bien bonita. Miren qué bonito el interior. Vean pues, ahí está la capilla. Toda esta zona aquí está llena de flores. Entonces, esto prácticamente es el centro de Yuko Aikin. Ahí veo que se ubican los buses de 355A. Quiero ir a comprar algo, fíjense. Aquí atiende, allá fuimos aquella vez, miren. Hay una señora ahí bien amable que nos atendió. Aquí es este árbol de amate, miren. Aquí está un perrito rascándose. Este árbol de amate es muy significativo de aquí de Yuko Aikin. O sea, vean cómo han ubicado justamente sillas. Para que la gente venga a pasar el rato. Vean pues, miren. Ahí por las personas se ubica. Lo interesante en sí, fíjense, de este árbol es cómo lo han adornado. He ido a parques que en lugar de ser parte del ambiente, ¿verdad? Ubicarse exactamente con la naturaleza local. Lo que hacen es cortar. Aquí no. No, no, no. No se permite eso, vean pues. Si ustedes se fijan, está llenito, miren, de planta parásito. Así se le llama. Se le llama planta parásito porque se alimenta de un huésped. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña, miren. Esto de aquí es una planta parásito. Vean pues, esto de esta. Vamos a comprar algo de agua, pero quiero ir a estas tiendas. Bueno, tío. Jugos tiene. Y locator es, ¿qué precio tiene? DM1. Solamente, entonces. Vieron, va. Es una tienda, la antigua. Los únicos lugares donde he visto tienditas así que se mantienen y que luchan por mantenerse así. Es en Islique Labulión. Música 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 Música